El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través de la Embajada de Nicaragua en El Salvador, celebró una vez más la tradicional Purísima Concepción de María en territorio salvadoreño. La celebración se realizó en la Plaza Museo David J. Guzmán, en la ciudad de San Salvador, a la cual concurrieron más de 400 personas entre nicaragüenses y hermanos salvadoreños para expresar su devoción a la patrona de Nicaragua. Se contó además con el acompañamiento de Nidia Díaz, diputada del FMLN, compañera Nora Uribe, embajadora de Venezuela, compañera Celí Paz, embajadora de Belice, además de la presencia de funcionarios del gobierno salvadoreño, organismos no gubernamentales, grupos religiosos y amigos solidarios con Nicaragua. La compañera embajadora de Nicaragua, Jill Davold, transmitió a los asistentes un cordial saludo del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, reiterando el llamado al fortalecimiento de la familia nicaragüense, particularmente en esta época cercana a las fiestas navideñas. De igual forma, expresó que en toda Nicaragua es palpable el sentir de la devoción de María Santísima, a quien invocamos en todo momento su protección. Se entonaron los tradicionales cantos a la Virgen Santísima y el sonar de la pólvora, matracas, pistos y chichiles. Los asistentes recibieron la tradicional gorra, conteniendo dulces típicos, caña de azúcar, mandarinas, ayote en miel y fresco de cacao, todo acompañado del grito de ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María. Victoria, Victoria, María triunfó.